En esta hora, en este tiempo queremos orar para que el pueblo de Dios mantenga la fe Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Quiero que escuche lo que le voy a decir con atención, la fe está por encima del caos La fe está por encima de las crisis, la fe está por encima de las circunstancias La fe está por encima del dolor, la fe está por encima de todo lo que el mundo está viviendo hoy La fe no está sujeta a lo que ocurre en la tierra, la fe está sujeta a lo que ya desde antes de la fundación del mundo ocurrió en el cielo Así que usted tiene que ser un pueblo que mantenga la fe, dice el libro de Romano 5.5 que la esperanza no avergüenza Dios no dejará en vergüenza a su pueblo, en esta hora quiero orar para que usted se mantenga en fe Para que a pesar de lo que escuche, de lo que vea y de lo que sienta, usted no pierda la fe Para que no importa lo que ocurra en su entorno, usted le crea a Dios por encima de todo Padre yo levanto un clamor en esta hora por un pueblo que te cree por encima de lo que sea Por un pueblo Señor que se mantiene alineado, escuchando tu voz, escuchando lo que tú tienes para decir Oro Señor que en ningún pueblo, que en ninguna nación, que en ninguna ciudad, que en ningún país La gente pierda la esperanza, que en ningún lugar la gente se desenfoque Señor que tu pueblo entienda que nuestra confianza no está en nada más que en tu presencia En nada más que en tu poder, tú eres un Dios que sana, que liberta, que restaura Permítenos Señor mantenernos confiados en ti, mantenernos confiados en ti Mantenernos en la esperanza puesta, los ojos puestos en Jesús No importa lo que suceda, nosotros creemos en un Dios de milagros Creemos en un Dios que fue, que es y que será, que siempre será Que siempre vendrá con algo nuevo, que siempre vendrá con algo diferente Un Dios que creó el mundo y si lo creó tiene la solución para este problema Si lo creó en fe y en esperanza seremos salvos En fe y en esperanza vendrá nuestra respuesta En fe y en esperanza está nuestra confianza Yo oro Señor en el nombre de Jesús atando todo espíritu de incredulidad Todo espíritu de mentira que ha venido a provocar que las malas noticias nos lleven al caos Hoy declaro Señor que tu pueblo es un pueblo que camina en paz Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Alimenta nuestra confianza, alimenta nuestra esperanza Que nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios verdadero, en un Dios real Clamo Señor, clamo Padre Santo por aquellos ministerios Que puedan estar en este momento viéndose afectados por esta situación que está enfrentando el mundo hoy Clamo Señor para que tú traigas tu fe, para que tú traigas esperanza Para que tú traigas confianza, nosotros confiamos en Jehová Nosotros confiamos en Dios, nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso Que es capaz de hacer cualquier cosa a favor de su pueblo Sin fe es imposible agradar a Dios, nuestra posición para agradar a Dios Está en creerle por encima de todo, estamos creyendo Ahí donde usted empiece a confesar palabras de fe, palabras de fe, palabras de fe Mi casa y yo vamos a ser protegidos por Dios Mi fe, mi fe es que Dios me protege, mi fe es que Dios me guarda Mi fe es que Dios es más grande que todo lo que está ocurriendo Mi fe es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores está a la puerta de mi familia Y ninguna plaga tocará mi morada, ninguna plaga tocará mi morada Mi fe, mi fe, mi fe, mi esperanza no está en lo que el mundo dice Mi esperanza está en lo que la Palabra de Dios dice Y la Palabra de Dios dice que mi Dios es más grande que todo lo que ha ocurrido Que todo lo que está pasando y que todo lo que pasará Nada de lo que vendrá, nada de lo que vendrá, nada de lo que vendrá Podrá tocar tu familia, nada de lo que viene podrá tocar tu casa Esa es mi fe, esa es mi esperanza, la esperanza no avergüenza Romano 5, 5 no serás avergonzado, no serás avergonzada Porque la esperanza no avergüenza, hay una esperanza mayor Hay una esperanza mayor, en esperanza seremos salvos El pueblo de Dios es un pueblo que se levanta a creer Vamos anímate, anímate, levántate en fe en esta hora Vamos créele a Dios, deja de estar en caos, deja de desanimarte Algo bueno va a salir de todo esto porque esa es la especialidad de Dios Él toma el caos y lo convierte en algo bueno Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza Cree solamente, declara palabras de fe Agarra versículos de la palabra de Dios y ponlos en tu casa Dile a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo En tu empresa, donde quiera que estés En la iglesia, declara palabras de fe Somos un pueblo diferente, somos un pueblo especial La fe nos hace diferentes La fe levanta cualquier circunstancia en nuestra vida Le creemos a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios Gracias Espíritu Santo de Dios, Tú eres bueno Señor depres troublable afin de ser增ada a Dios